En segundo lugar, también lo explicará el ministro de Economía, los detalles del acuerdo por el que se aprueba el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista en España 2013. Es un plan que va muy en línea con la Ley de Emprendedores, que saben que está pendiente de informe en el Consejo de Estado, y con las políticas de estímulo y crecimiento que está poniendo en marcha el Gobierno. El plan incluye 30 medidas para impulsar la competitividad del comercio con especial atención al pequeño. Se ha aprobado también la modificación del Fondo de Ayuda al Comercio Interior para poner a disposición de los comerciantes casi 30 millones de euros en préstamos. Los principales objetivos de este plan, los ejes de actuación, fomento a centros comerciales abiertos y mercados municipales, apoyo financiero, promoción comercial, relevo generacional, aprovechar las sinergias entre el comercio y el turismo, mejorar la seguridad comercial, eliminar trabas, que saben que es uno de los elementos fundamentales, uno de los ejes transversales de actuación del Gobierno, el apoyo a la internacionalización del comercio español y la mejora de la formación y la creación de empleo. El comercio minorista supone el 15% de las empresas existentes en España y da empleo a más de 1.800.000 personas, con lo que estamos hablando de un plan fundamental para un sector esencial en la generación de empleo, la vertebración de la actividad económica, el turismo y el emprendimiento. En definitivas cuentas, es un plan que, como decía anteriormente, aúna todas las actuaciones del Gobierno en este ámbito, que ha sido negociado con el sector y que creemos que, además, va absolutamente en la línea en la estrategia de fomento de la PyME, de lo que es los emprendedores que el Gobierno está impulsando de forma clara en su plano nacional de reformas. Muchas gracias.